Claudia Paredes El Congreso Nacional de Estudiantes de Enfermería Participó en el concurso de investigación en la categoría de paper de informe final El informe final ya se obtuvo resultados de acuerdo a un estudio que se hizo de la caracterización de riesgo familiar en un determinado asentamiento humano que fue aquí en el distrito de Comas de Lima, Perú, que se realizó desde el año pasado hasta inicio de este año 2015 No ha sido un trabajo de campo, por eso es un informe final, se ha obtenido resultados Bueno, en sí, te comento que en el concurso de investigación hubo dos fases En la primera fase fue lo que era enviar todos los trabajos por vía virtual y se iban a clasificar Entonces mi trabajo clasificó, ya pasó la primera fase Y la segunda fase consistía ya en Huancayo, la sustentación, ya sea el proyecto, el informe o lo que yo iba a presentar En este caso yo sustenté mi informe, hubieron cinco que se presentaron, o sea, cinco clasificaron Pero yo fui la única en la sustentación Por lo tanto, hasta el día de hoy había un poco de dudas entre la Junta y la Estudio de Investigación de Iberconay Para saber si es que me denominan como primer puesto o se cancelaría el concurso, ¿no? Se pondría como nulo o desierto En este caso vamos a esperar cuando me entreguen los certificados Cuando me entreguen los certificados ahí me gustaría, si es que en serio me darían el primer puesto Sí, yo he viajado con una pequeña delegación de 12 alumnas que conformaban diversos ciclos Ya está de la UCH, hemos tenido chicas desde el segundo ciclo hasta también desde el último ciclo Que son las chicas que están en el internado La NER, la Asociación Nacional de Estudiantes de Enfermería del Perú, pero aquí la base UCH Sí, es verdad, porque bueno, uno de nuestros más grandes logros es de que somos la primera universidad Privada en la cual pertenece y se responsabiliza de la manera adecuada con lo que es una base NER Hay muchas bases que se han inscrito pero lamentablemente no han cumplido O estuvieron cierto tiempo y luego no se supo más de ellas Hasta el día de hoy la UCH se está teniendo un adecuado comportamiento Y también respetando lo que son todos los reglamentos y los estatutos de la NER Y además también que el congreso que hemos tenido en octubre, o sea el CONAE La UCH, nosotros como delegación, como también base ANER Hemos representado muy bien, hemos tenido bastantes logros Y nos hemos hecho anotar aunque sea nuestra primera vez Claro, esa organización es a nivel nacional Lo conforman diversas universidades, diversas regiones, departamentos Claro, mira, te comento, durante el congreso hubieron bastantes días Durante esa semana, en la cual hubieron bastantes cargos, responsabilidades, talleres, conferencias, los concursos El último día, que fue el día sábado, el día final Se hizo la reunión con todos los delegados plenos de cada base o representantes En este caso yo soy la delegada plena de la base ANEP-UCH Nosotros nos reunimos y por votos elegimos la nueva junta directiva que representaría el 2016 En la cual por votación, también por mostrar nuevas propuestas Y por verse toda nuestra labor o nuestro desempeño durante esa semana del CONAE Se pudo elegir la nueva junta directiva La cual ahora yo represento a la secretaria de prensa y propaganda en lo que es la ANEP O sea, a nivel del Perú En sí, el CONAE, ese congreso, como te comentaba, hubieron bastantes concursos Entre ellas el concurso de investigación, que igualmente siempre se organiza cada año En la cual también participamos y obtuvimos buenos puestos También hubo el concurso de danzas, en la cual nosotras como delegación presentamos La danza, el son de los diablos, que representa nuestro departamento de Lima También concursamos el campeonato de voleibol En la cual se sacó una selección de seis chicas La cual no pudimos ganar, no pudimos obtener la copa Pero sí participamos y fue un ahorro competente Y también concursamos en lo que fue el MIS CONAE Que se organiza por primera vez en este evento, que es el CONAE Se eligió a la MIS CONAE o MIS Enfermería 2015 Y a su vez también a la MIS Simpatía Bueno, yo gané lo que fue el MIS CONAE, el MIS Enfermería 2015 El cual igualmente se elaboró por dos fases La primera fase era que cada universidad elegía a su candidata Esta candidata iba a pasar por la pasarela Iba a modelar, pero no con un traje de noche o de moda Sino iba a modelar con un traje típico El cual iba a representar a lo que era, a donde venía su universidad En este caso yo representé con el traje de la tapada De que eso representa a la mujer limeña Luego de esto se explicaba el porqué del vestimiento O sea, dar una pequeña resina histórica Y también mostrar el significado de esa vestimenta Ya en la segunda fase era el cambio de ese traje Y ya nosotros tenemos que usar lo que era el vestido de noche O el vestido de gala Igualmente modelábamos frente al jurado Alrededor de toda la pasarela Y al final elegíamos dos números Con la señorita, ¿no? La que nos presentaba Elegíamos dos números Estos dos números eran preguntas Que eran relacionadas a lo que era nuestra profesión Enfermería Y de acuerdo a lo que nosotros respondíamos Ya el jurado evaluaba Y ya obviamente se obtenía una ganadora Claro, agradecer a la Universidad de Ciencias Humanidades Sobre todo al Escuela Académico Profesional de Enfermería La cual nos ha brindado todo el apoyo Muy aparte del apoyo financiero El apoyo moral que hemos tenido Hemos sido una delegación pequeña A comparación de otras universidades Pero nuestro desenvolvimiento ha sido muy bueno A pesar de que ha sido nuestra primera vez Hemos obtenido buenos logros Y yo sé que la universidad nos va a recompensar Así como ellos nos están recompensando a nosotros Personalmente Y sé que para todas mis compañeras Para toda la delegación Y también para la base ANEU-CH Es muy gratificante Saber que nosotras como estudiantes Como futuras profesionales Como universidad Y como Escuela de Enfermería Vamos creciendo aún más Listo Claudia Muchas gracias Gracias ¿Qué K.O.O.O.O.O.O.C? ¿Qué K.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.T? POR radio